Muy buenas tardes, personal CIS. En este momento estamos dando inicio a los alineamientos generales de educación para el trabajo. En esta jornada que vamos a realizar, vamos a hacer una exposición de todo lo que se ha venido realizando en los talleres a inicios del mes de agosto, en el cual a pedido de las personas responsables de la JEP pidieron que compartiéramos todo el material que tenemos previsto para ustedes y que estos ustedes tienen el compromiso de hacer efecto multiplicador a los docentes del área de educación para el trabajo. Sabemos nosotros que, ¿por qué ha de mejorar la empleabilidad desde la educación básica regular? Porque hoy en día, esto vamos a tener que tener presente y concientizar a los docentes que tenemos un promedio de 55% de la población que tiene desempleo entre los 14 y 24 años. Esto se ha tomado conciencia porque hoy en día, al ingresar el colegio, un 28% de empresas peruanas tienen problemas para cubrir sus necesidades laborales. Los estudiantes que ingresan no cubren las expectativas con respecto a los alineamientos que piden las diversas empresas, tanto privadas como estatales. Estos nuevos retos para la empleabilidad han pedido a través del Ministerio de Educación hacer ciertos cambios en mejora de la calidad de los estudiantes. Es el caso que el joven promedio de 15 años del siglo XXI, ¿qué pasa? Tiene una mayor información que la que se encontró disponible durante todos los años de la generación de sus abuelos. Así mismo, hoy en día, encontramos empleadores, el de aprender a aprender y el de aprender a emprender. Es un término que está bastante, bastante difundido en todas las áreas y ha permitido que se tomen ciertas características, ciertos cambios, ciertas relevancias en el sector educativo y en especial en el sector educativo, así como también la valoración que los empleadores deben tener con respecto a ciertas competencias. Hoy en día, es bastante relevante e incidente que son un porcentaje, en este caso 28%, que piden de conocimientos a las personas que van a postular a un centro de trabajo. Hoy en día, piden un 54%, es decir, más de la mitad que tengan de una u otra manera dominio, tengan características que permitan trabajar, en este caso, en equipos, ser tolerantes. Estamos hablando de la parte socioemocional que debe prevalecer en los estudiantes. Es motivo por el cual que no enfoque educación para el trabajo en el nivel de secundaria, ¿qué es lo que está buscando o sacando a relucir a los estudiantes? En el caso del modelo de la jornada escolar completa, desarrollar competencias para desenvolverse con liderazgo y autonomía en su futuro laboral y profesional, mejorando así sus oportunidades en el aspecto de la empleabilidad. Las capacidades en el manejo de la SID y programas informáticos. Esto ha conllevado que a través de la JEP se genere y se dé en esta área, donde tenemos tres horas lectivas, 20 horas dedicadas a la parte del manejo de software libre. Y en el caso en el cual se está abarcando, por ejemplo, que permitan organizar sus informaciones y tareas, creación de páginas web, diseño gráfico, hasta entrar al mundo de la programación. Y 25 horas de sucesiones relacionadas al manejo básico de un procesor de texto, una hoja de cálculo y un gestor de diapositivas. Cuando hablamos de ciencia y creatividad para el diseño y la gestión de emprendimiento, estamos hablando de un modelo, un pensamiento de diseño, de creatividad, el pensamiento del design taking, que es lo que hoy en día se está aplicando en diversas, en diversos rubros. No solamente en el sector educativo, sino en todos los ámbitos de trabajo que permitan un mejor servicio a su entorno. El modelo Canvas, un modelo de negocios que también está dando bastante realce a cambios significativos y relevantes con respecto a algún tipo de producto que pueda ser en el mercado laboral. Para que esté presente, no se descarte, no se descarte ni se permita que se pierda en el camino del producto que se haya lanzado. Hablando de las habilidades socioemocionales para la empleabilidad, ¿qué significa? Desde el área, desde la secundaria y desde la JEP, estamos trabajando cinco competencias. El trabajo operativo, la autorregularización de sus emociones, el tema de la perseverancia en lo que se propone y lo tiene que realizar a pesar de las facilidades que puede encontrar en el camino, el ser tolerante, respetar las opiniones de los demás y la adaptabilidad, que significa adaptarse a diversas situaciones que se le presente en el quehacer diario. Asimismo, estamos hablando de lo que significa la distribución de las horas. Esta distribución de horas que está en ese instante designado para nuestra área, se está distribuyendo en dos componentes, en dos capacidades, dos competencias, que es la gestión de procesos productivos, que es lo básico. Luego estamos hablando de la ejecución propiamente, ahí están dos inmersas. Y la tercera, que es la más relevante, que es la comprensión y aplicación de tecnologías, que se ajusta, como ustedes están viendo, en un conjunto de habilidades técnicas, un conjunto de programaciones, que en este año hemos tenido incluso la alianza con Cisco. Cuando hablamos de la gestión y ejecución, estamos hablando de la parte pedagógica, estamos hablando del tema de emprendimiento. Cómo nuestros estudiantes podemos trabajar diseños y ejecución de proyectos de emprendimiento a partir de una idea, a partir de una necesidad, desde lo que ellos consideran prioridad en su vida. Asimismo, tenemos más horas acá también para trabajar habilidades técnicas que permitan a la ejecución y la realización de su proyecto. Cuando hablamos de una hora pedagógica, la parte de convención, estamos hablando del uso, como les dije en la diapositiva anterior, de las sesiones, el de utilizar, ojo, no obligatorio, las diversas herramientas, los diversos software que están colocados y que puedan servir de complemento y apoyo al proyecto de emprendimiento que cada grupo de estudiantes lo ha de ejecutar, desde primeros y secundarios a quinto. Para finalizar, las horas de libre disponibilidad, estamos hablando de habilidades técnicos modulares y las programas de inclusión digital de Cisco. Las habilidades socioemocionales como sesión o como partes de un indicar en otro objetivo de aprendizaje. Acá vienen bastantes interrogantes y situaciones que se encontraron el año pasado, motivo por el cual hemos querido que los docentes de educación para el trabajo tengan inmersos dentro de sus sesiones, tanto de emprendimiento como la parte tecnológica, el tema de alguna de las capacidades de la competencia socioemocional. Quiere decir que, como sabemos que tienen que realizar ellos, a través de ustedes, los docentes, hacerles unas evaluaciones de cómo va, en cada sesión pueden ustedes encontrar materiales, evaluaciones, que le van a permitir justamente evaluar cada una de esas capacidades que están colocadas en el área de educación para el trabajo. Cuando hablamos de las programaciones de educación para el trabajo, estamos hablando ya a estas alturas, los docentes, tanto de la jornada escolar completa JEP 2015 y 2016, ya conocen el link. Este link donde ustedes van a encontrar estos dos grandes campos, las sesiones para las TIP y las sesiones de emprendimiento. En el caso de las TIP, podemos encontrar de primero a quinto y secundaria programas anuales, que dentro de ellas podemos encontrar las cuatro o cinco unidades dependiendo del software o programas que se ha preparado, se ha instalado para ese grado, así como en cada una de ellas las sesiones. Y a su vez, encontramos recursos que van a permitir un buen desarrollo y ejecución en las sesiones de clase. En el caso de diapositivas, manuales, encontramos tutoriales que le permitan al docente, si aún desconoce ciertos programas libres que hemos propuesto, ojo, propuesto, ustedes pueden de una u otra manera apoyarse de las herramientas y recursos que le hemos brindado, incluyendo evaluaciones tanto de las partes TIP como las evaluaciones, como repito, socioemocionales. Estas propuestas que hemos lanzado son flexibles y adaptables. Está programada solo para 45 horas. ¿Qué quiere decir con esto? Acá tienen que tener bien en claro los docentes. No es que, de acuerdo al orden que aparece en la página web, lo deben desarrollar. No. ¿Qué tienen que desarrollar todas? No. No. Dependiendo de las características de la institución educativa, y recuerdo las características y a sus necesidades, pueden trabajar cualquiera de las que hemos propuesto. Todas tienen el material necesario para su desarrollo. Asimismo, en el área, cuando hablamos de la sesión de emprendimiento, tenemos, estamos trabajando ahí por dos ciclos. Ciclo 6, conformado para primero y segundo, que es lo que ustedes van a tener que desarrollar con sus docentes de PT, y el ciclo 7, que abarca tercero, cuarto y quinto. ¿Qué es lo que tenemos para ambos? La programación anual, unidades, también sesiones y recursos que van a permitir. Igual que las TIP, es flexible, adaptable, hemos puesto casuísticas en función a ejemplos que permitan motivar desde un primer día de clase a qué proyecto pueden sus alumnos apuntar, desarrollar. Siempre teniendo presente que estos proyectos deben partir desde sus necesidades, desde su gusto, desde el interés o inquietud que tiene el grupo de estudiantes. Desde el comienzo, estamos trabajando en forma grupal. Los alumnos, inclusive, se van a formar en su grupo, de acuerdo a afinidad, características, en fin. Y que de una u otra manera, tenemos que, estamos ahí fortaleciendo la parte socioemocional que deben tener nuestros estudiantes en la etapa secundaria. Con respecto a las TIP, ¿qué operar o qué aplicar en los estudiantes? Acá tenemos una gama de programas. Por presupuesto, no estamos colocando programas que requieran, de una u otra manera, que estén en el mercado. Por ejemplo, estamos hablando de Corel, estamos hablando de programas que necesitamos la licencia. Pero si hemos buscado software libre, que ustedes lo pueden descargar y que tiene cierta similitud para lo que sus alumnos deben tener como conocimiento. Desde creaciones de unas presentaciones dinámicas, generar videos, lo que es el diseño gráfico, un gestor de proyectos, organización de sus ideas, una página web, animaciones, sitios web, hasta lo que es el mundo de la programación. Todas ellas, de una u otra manera, en un mínimo de tres, un máximo de cinco sesiones, les va a permitir al alumno, ustedes, decirles, que pueden luego explorar, fortalecer y aplicar a cualquier otra área, dando un mejor tipo de presentación a sus trabajos o que puede ser eso más trascendente. Esta gama, por ejemplo, tenemos de primero, como elaborar mapas mentales con el SMIM, presentación dinámica con el Prezi, mapas conceptuales al CEMAC Tool, hasta en quinto y secundaria que tenemos una introducción a la programación. Sabemos que para poder programar necesitamos ciertos lineamientos, cómo podemos ordenar nuestras ideas, y estamos justamente proponiendo el DFD, que es una de las que permite trabajar en una forma dinámica, algunos de los problemas que le podemos plantear en las sesiones, para que el alumno vaya procesando, vaya viendo cómo procesa internamente todo tipo de orden que yo vaya a dar a mi computador o laptop, en este caso. Y en la parte inferior tenemos las 25 horas anuales de afirmática, que van a permitir al estudiante salir con un nombre que diga programador o operador en Junior. Es el caso de Word, Excel y PowerPoint, ¿correcto? Bueno, en este caso tenemos así que podemos por este año, como se ha hecho una alianza con Microsoft, van a ustedes a ver más adelante las bondades que los chicos van a tener al egresar del colegio. ¿Cuáles son los recursos en la parte de las competencias socioemocionales? Tenemos ya desde el año pasado una serie de manuales que ustedes lo pueden descargar y que les va a permitir realizar, por ejemplo, estrategias para el desarrollo de ciertas competencias que por ahí ustedes hayan encontrado que estén careciendo o no estén muy fortalecidos en sus estudiantes. Estándares para su desarrollo y guías para el docente de cómo evaluar esto, pero creo que este año el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo grande y como les dije en las diapositivas anteriores, en cada sesión ustedes van a encontrar propuestas de evaluar o de fortalecer ciertas competencias en función a lo que el alumno vaya a desarrollar en esa sesión. Y así tenemos que ir a rubricas para la evaluación. Son alternativas que ustedes lo pueden utilizar en bien de un servicio educativo. Acá parece que la prueba de las competencias socioemocionales empieza el 28 de junio y termina el 26 de agosto. Lo hemos extendido un mes más con la finalidad de que algunos docentes que han encontrado problemas de conectividad u otros puedan tener mayor opción y puedan hacer la evaluación a sus estudiantes. Acá tenemos el concurso nacional crea y emprende que justo estamos ya a etapas donde el día 20, 22, 23, van a venir acá los docentes cuyos proyectos hayan sido seleccionados a nivel de UGEL. Entonces, este es un proyecto de emprendimiento que es, desde un inicio se lo han desarrollado los docentes, poner en práctica todo lo que se está llevando a las sesiones, hacer con proyectos y, bueno, tengan la opción de participar en este concurso que el Ministerio de Educación ya lo viene realizando año tras año. Tenemos así las etapas que es fundamental. La primera ya pasó a decir que se eligiera a nivel de cada escuela, que se cerró el 22 de julio, a nivel de las UGEL el 26 de agosto y la etapa final es el 18 de octubre para poder elegir a nivel de DREL y estas al final vienen el 17. Desde ahora les comunico, va a llegar un comunicado, ¿no? Se llama formal, pero por eso el APED va a ser un mes, perdón, una semana más se va a postergar dicha competencia, dicho concurso, porque está prohibido hacer cualquier tipo de actividades, ya no se han informado. Pero como repito, se les va a informar en su momento debido. Con respecto a la competencia gestión al proyecto de emprendimiento económico-social, que eso es nuestro pilar de este año, ha tenido cuatro capacidades que ser trabajador. El crear propuestas de valor, el trabajar cooperativamente en equipo, logrando unos objetivos y metas, aplicar habilidades técnicas, es decir, las herramientas tecnológicas, maquinarias, en fin, al tipo de proyecto que han de realizar y la evaluación del resultado de los proyectos de emprendimiento. Esta es una serie de etapas que en cada proyecto ha de pasar este año. Ya estamos a mitad, ya estamos iniciando septiembre, es decir, que todos los colegios ya están encaminados, repito, pero que tienen que desarrollar porque a partir del año pasado se ha querido que en la secundaria se dé mayor auge el tema del emprendimiento desde los diversos tipos que puedan existir en nuestro medio. Tenemos acá las cinco competencias que han de trabajar los chicos. Trabajar cooperativamente, descubrir mi potencial de líder y liderazgo. Eso es lo que hemos querido en las sesiones de clase, que el alumno sabe que cualquiera de ellos puede ser un líder. El líder se prepara, se le puede moldear, todos pueden asumir roles, construir redes de comunicación y explorar sus intereses. Hablar en este caso de las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Por factor tiempo, les voy a tener que obviar, acá tengo un video, del tema de cómo nosotros podemos ver cómo ha evolucionado la tecnología en la actualidad. Cómo antes, por ejemplo, a grosso modo, un televisor, un teléfono, que antes era aparentemente cuando aparecieron era un lujo, se volvió luego una necesidad y parte del que ser diario. Entonces, la tecnología está evolucionando y cada vez el tiempo de cambio, mejora, inclusive de renovación total, se va cortando el tiempo. El tiempo se va haciendo menos. Y sin embargo, nosotros, los docentes, acá tengo que tener bastante cuidado, ustedes, hacer efecto multiplicador a los profesores, o ustedes mismos, tenemos que estar en constante capacitación, porque nuestros estudiantes ya no podemos decir que llegaran a la secundaria y van a enseñarle la tecnología. Mentira. El niño ya nace con la tecnología. Tenemos dos, tres años dentro de sus… a pesar de que no puedan escribir todo, pero ya ellos tienen las herramientas a su alcance y a veces nos sorprenden en el que hacer diario. Bien. Vamos a abrir esto. Tenemos también que para el currículo nacional tenemos las siguientes opciones acá. Por ejemplo, ¿qué competencia implica la combinación que pide que el estudiante tenga presente para lo que es el uso de las TIS? Personalizar entornos virtuales, gestionar información en el entorno virtual, interactuar con entornos y crear objetos virtuales. Esto, a inicios, ha permitido que en el transcurrir de estos meses, generemos nuevas alternativas de cambios en mejora de la calidad educativa. Y que eso debe tener, en este caso, el docente desde primaria e incluso hasta, podría decir, de preinicial, cómo puede la tecnología ser complemento al desarrollo y enseñanza de los estudiantes. Bien, hablar de TIS como objeto de aprendizaje y como medio de aprendizaje. Hoy en día tenemos que quitar esa máscara, decir que TIS es un objeto de aprendizaje, porque dice aprender informático, operador o software. Si nos quedamos ahí, nos ponemos informáticos nuevamente. Pero si nosotros los docentes, el personal TIS, que es parte también de la formación de los estudiantes, usa esa tecnología como aplicativo, como medio para mejorar las estrategias, podemos dar un mejor servicio en cualquier área, no solamente de PT. Y es decir, acá viene un gran reto de los docentes, que los docentes de educación para el trabajo, lo que puedan enseñar, tienen que hacer que esto que aprendan sirva como acortar la brecha para que otras áreas, para que otros quehaceres diarios de los estudiantes, permitan usar las herramientas que están aprendiendo, los otros que están aprendiendo, como una alternativa de mejora de servicio, de mejora de presentación, de mejora de sus trabajos. Entonces, todo se da. Inclusive, podemos hoy en día decir que hasta para organizar su tiempo, lo tradicional, agarrabalo a mamá, el profesor, su cuadrito, tal hora tienes que hacer tal cosa, las técnicas de estudio. Hoy en día existen esas herramientas que permiten ellos sistematizar su tiempo, libres o estudio, pero usando la tecnología. Entonces, estamos con una gama de opciones que si nosotros lo utilizamos, y repito, lo hacemos que eso sea más trascendente, vamos a mejorar, repito, el sistema de educación en nuestro país. Así mismo, comparto acá dos links con respecto, y sería bueno que ustedes también fomenten en los docentes de EPT, que existen, una de las tantas, páginas web que va a permitir compartir ustedes que son SIS, decir al profesor de cualquiera, en este caso en matemática, de ciencias, en fin, o el profesor de comunicación, pueden encontrar información, así como pueden encontrar otra forma de evaluar digitalmente. Yo les invito y los exhorto a que ustedes también organizen internamente sus escuelas, hagan efecto multiplicador del tema de alfabetizar, capacitar, coordinen con el director, con las autoridades, para que en sus escuelas ya empiece a haber cambios relevantes, que los docentes dejemos de usar la enseñanza tradicional, expositiva, tenemos que cambiar esa mentalidad. Acá a ese punto, enseñarles a ustedes algunas descargas y aplicaciones de las TIPs sería realmente hacer que ustedes quite mérito a la labor que ustedes tienen. Ustedes saben que en las páginas web tenemos una gama de opciones. Le hemos dado a los docentes de EPT incluso un conjunto de direcciones donde pueden bajar los tutoriales, pueden descargar los programas, o ustedes mismos saben que explorando podemos encontrar la descarga. Lógico, la gran mayoría cuestiona, pero son demostrativas, son de demos, perfecto, pero el tiempo que nosotros hemos dosificado, repito, por cada software o programa, son de mínimo tres sesiones, máximo de cinco. O sea, lo pueden realizar, lo pueden ejecutar y va a quedar en los estudiantes, por iniciativa propia, poder mejorar o aprender mejor algunas de ellas. Es el caso del Scratch, hoy en día es una introducción a la programación, por ahí también con las experiencias que hemos tenido, no, para primaria, mentira, porque hace poco hemos tenido una capacitación, han venido de coreanos, y ellos en Corea desde inicial hasta la educación secundaria en una forma progresiva tipo maya, están desarrollando programación y aplicando con la robótica, con la electrónica, partiendo como base la programación del Scratch. Acá le tenemos, por ejemplo, la descarga, una de ellas que ustedes pueden utilizar, que es la que hemos estado trabajando con algunos docentes que se han querido hacer proyectos. Bien, acá tenemos el cómo crear. Sabemos que un CIS también, una experiencia que tuvimos esa semana que estuvimos trabajando en los talleres, decía, sí, pero solamente parece un como representante del Scratch, un gatito. Ustedes pueden a este personaje cambiarle con cualquiera de las que tiene ella, o ustedes pueden insertar desde otros lados. Tenemos acá, esta es la plataforma, muy dinámica, si ustedes verán, le pueden, ustedes exploren, les he trasladado también algunos manuales de las tantas que hay, unas más significativas, rápidas, que se puedan trabajar. Trabajan por bloques. Acá tenemos, por ejemplo, el entorno del Scratch. Tenemos, si ustedes ven en la palabra Scratch, significa todos los bloques pueden trabajarse. Están agrupadas de acuerdo a las características. Los botones solamente para activar, probar, es simplemente el de comenzar, el de comenzar el verde, la banderita, o de tener su pequeña barra muy sencilla y su área de trabajo para poder realizarse. Acá tenemos, hemos hecho un pantallazo, ustedes van a ver que está clasificado los diversos bloques que tienen ellos, por controles, por sonidos, apariencias y movimientos. ¿Qué cosa estamos indicando lo que es el Scratch? Son códigos, objetos, que en el caso de este software libre, son bloques que van a permitir, simplemente arrastrando, cambiando las numeraciones, ya sea de movimiento, giras, de giro, de sonido, pueden ustedes variar las instrucciones. Y tenemos acá, bueno, una pequeña programación, donde va a permitir que el personaje, en este caso el gato, pueda caminar. Tenemos las opciones, agregó un objeto haciendo un clic, acá lo tenemos por agregar. Asimismo, otro que es bien práctico en trabajarlos, A ver, el DFD. Creo que todos ustedes, como han pasado por la etapa de programación, todos tienen una opción, seguro que ya eso para ustedes no les es difícil entender. Hablar de lo que es algoritmo, diagrama de flujo, existen software libres que permiten ordenar sus ideas a través de la gráfica, profesora, no tengo yo eso que no sé cuánto, que la máquina no funciona. Por último, puedes usar los que tiene Word, Excel y Power, que también los tiene clasificados los símbolos. Acá tenemos la descarga para crear un diagrama de flujo. Sabemos que es algo muy sencillo, es su entorno, permite, puede representar gráficamente algoritmo. Les he propuesto ahí en la sesión de mi clase, ejemplos, problemas que a su vez están desarrollados, y teniendo presente que el docente tiene que decir, como en la vida, cuando se nos presenta un problema, hay diversas vías de llegar. Algunos lo harán a cinco o diez pasos, como otros lo harán a cien pasos. Pero mientras lleguen al objetivo, todo es válido. Es como en las matemáticas, ¿correcto? Acá estamos mostrando un conjunto o principalmente, los principales símbolos, o sea, puede trabajar en el aula y con ellas podemos jugar con diversos tipos de ejercicios. Acá estamos, por ejemplo, un ejemplo, a través de la armación, introducir dos valores y que a través de secuencia indique cuál es el mayor y cuál es menor. Algo muy sencillo, dinámico, que sé que a los chicos les va a agradar. Y a diferencia del Word, Excel, que solamente lo podemos usar la simbología, y colocar dentro de ella los textos o numeraciones, el DFD permite graficar e insertar estas informaciones y a su vez obtener un resultado. En la primera, en el primer PPT que les mostré, había hablado sobre la certificación de Microsoft. ¿Qué significa esto? Nosotros veamos, este año, el Ministerio de Educación ha hecho una alianza con Microsoft donde se ha tenido que hacer un desarrollo de temas básicos, esenciales, que el alumno debe tener presente y dominar en Word, Excel y PowerPoint. La certificación significa que este año, con alianza y convenio que ha tenido Minedo, con Microsoft, el alumno va a ser certificado de esos tres software. Pero ¿para quién va a estar dirigido este año recién? Solamente para el quinto de secundaria y los docentes que enseñen ese grado. ¿Cuál va a ser la fase? Se va a realizar, bueno, dice acá la tercera semana de agosto, pero por cuestiones de apoyo a los docentes, porque la gran mayoría dice, recién me he enterado, no te conocía, recién voy a desarrollar, en fin. Estamos extendiendo que posiblemente la tercera semana de septiembre se haga una evaluación preselección. ¿Qué significa esto? Que nosotros, a través de la JEP, les van a hacer llegar a ustedes un conjunto tipo la evaluación que hacen en inglés, van a ustedes a hacer evaluados con tiempo, ya les darán las pautas necesarias, y solamente para los chicos de quinto y secundaria. Para que luego se va a tener, para poder seleccionar, a qué alumnos van a tener la opción de postular, o dar la prueba ya oficial que Microsoft va a rendir, con la finalidad de poder certificar. El Ministerio de Educación va a asumir el costo de la certificación para los estudiantes, siempre y cuando tengan sus aprobaciones en Word, o repito, PowerPoint, esas preguntas que se han lanzado lo van a tener. Acá no estamos hablando de ningún tipo de versión. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las realidades de cada colegio, por eso, es analizar a nivel nacional, eso va a ser un proceso. Entonces, estamos hablando, hemos formulado preguntas muy genéricas, por eso va a ser con tiempo, donde van a tener ustedes que elegir las respuestas más adecuadas. Y repito, los que estarán seleccionados por regiones van a ser evaluados ya oficialmente con Microsoft y los que tengan la nota, estima, que propone Microsoft, el Ministerio va a pagar las certificaciones, va a asumir ese costo para que el alumno no solamente egrese de quinto y secundario con certificaciones de estudio, sino también con la certificación de acreditación de Microsoft y así mismo el docente que solamente haya enseñado quinto y secundaria. El contenido de la Microsoft se ha dosificado de primero a quinto y secundaria. Este es el listado de temas donde se ha tenido que trabajar para la formulación de las preguntas. La gran mayoría, aparentemente, a mí no los básicos conocen, entonces, desde un comienzo les ha compartido a los docentes para que esto lo desarrollen en sus aulas. Si ustedes piden al docente de EPT que entre, ustedes también tienen acceso, entren a la página web de la GER, en Educación para el Trabajo, van a ver que toda esta información está dosificada en todos los grados y de acuerdo por sesión. Entonces, pero sin embargo, estamos asumiendo el reto que quinto y secundaria ha pasado por todo esto y debe dominar. Si ustedes analizan, son contenidos, son temas muy básicos, entonces, no va a ser imposible que un estudiante y un docente pueda rendir esa prueba. Profesora, ¿qué pasa si yo no apruebo? No pasa nada, si bien las clases normales, sino que estamos dando una opción más al estudiante. En el caso del PowerPoint, también estamos de primero al quinto viendo todo un conjunto de contenidos que también, si nosotros analizamos, es lo básico de PowerPoint que todos conocen. Y para finalizar, los contenidos de Excel. Desde la introducción a lo que es el uso de la fórmula, formato, fórmula, funciones básicas, condicionales, en fin. Todo eso son los contenidos que van a ser evaluados a través de una prueba que en su momento determinado, la misma, el soporte, los otros profesionales de la GLE van a comunicar a ustedes. A ver. En el caso del GRAN, digo GRAN, porque empezamos, pensábamos que no iba a ser tan relevante, pero se ha hecho también una alianza con Cisco este año. En el ministerio, he hecho una alianza donde se ha hecho un programa denominado Alfabetización Digital para directores o directivos, docentes y estudiantes de la jornada escolar completa 2015. Ya de seguro que ustedes se han dado cuenta, dado a la gran acogida, se ha extendido a 2016. Pero solamente 2016 participa, siempre y cuando nos manden acá a la GESU solicitud, hasta mañana es para que ustedes puedan ser incorporados a 2016 a llevar los cursos en línea, los tres cursos en línea que tiene Cisco, pero así como también el CIS. Los CENES EPT y CIS pueden llevar los cursos en línea. Hasta ahí queda este año con ustedes. Para los de la jornada escolar completa 2015, ¿qué es lo que tenemos? Bien, Cisco, siendo una de sus tantas responsabilidades sociales, ha hecho su alianza con el Ministerio de Educación, porque tiene la opción de hacer que se integre una cultura digital, una mejora en la parte educativa. Ellos brindan soporte, hablar de Cisco es hablar algo de un tema ya macro, no solamente del Perú, es el programa de responsabilidades. Entonces, dentro de ellas, en el sector educativo, ha hecho esta alianza para poder nosotros poner en práctica este programa denominado alfabetización digital. Esa es su plataforma de Cisco, donde nosotros, de seguro, vamos a tener ya unos ya están terminando su primer curso, otros ya están iniciando, ya el segundo. En fin, vamos a estar nosotros explorando, compartiendo toda la información que tienen ellos para poder actualizarnos. Ahora, ¿cuáles son esos tres cursos que tienen? Una de ellas se llama GetConnect, que en el caso de los CIS, le he puesto GetConnect con la opción para los CIS, para los DPT. Tiene, se prepara para obtener las habilidades básicas de la tecnología. Es un, es una serie de contenidos muy dinámicos, hay videos, hay pruebas en el camino, donde ustedes van a tener, y reforzar conocimientos básicos del quehacer diario con respecto a un uso de una computadora. Hasta incluso de lo que es el acceso, creación de su correo electrónico, en todos los redes sociales. ¿Cómo hacer cuando un, a veces nos desesperamos, sonó un, el monitor no se prende? Casos que nosotros lo podemos manejar. Ya si eso está más trascendente, pues llamamos a un, a un, un personal de soporte. Pero hay cosas que ustedes lo pueden manejar y no es nada complejo y también se está dando esos tips. Luego tenemos el emprendimiento. El emprendimiento que también permite dar orientaciones a los, a los, a las personas que están participando para fortalecer el tema de emprendimiento que la JEP lo tiene ya en la plataforma del ministerio. Pero acá también tenemos un reforzar a través del CIS. En el caso de los CIS, tienen toda, todo el acceso a todos los casos de cómo se genera un negocio de emprendimiento. Acá tenemos. Sin embargo, al docente le hemos colocado solamente que coja una de ellas, que es cómo crear un emprendimiento, un negocio, un ciberespacio, cibercafé, perdón. Y además a ellos le hemos compartido a la docente de PT, tanto para el tema de emprendimiento como para el tema de GetConnect, le hemos convertido todas esas informaciones que tiene CIS en sesiones de aprendizaje. Hemos extraído las ideas principales, lo hemos dosificado en PPT y además en un glosario de terminología para que puedan tener ustedes el material necesario. ¿Por qué? Ustedes, sí, y docentes de PT lo están llevando en forma virtual, pero el alumno lo puede llevar ya a través de lo que pueda compartir el docente en sus horas de clase. Y el último curso, el Internet de las Cosas, donde indica una descripción general de los conceptos y desafíos de la economía transformada hacia el Internet de las Cosas. Acá estamos a hablar de la importancia del Internet y su evolución, la interconexión entre personas, procesos, datos y objetos. Vamos a ver cuánto ha cambiado, cuánto está evolucionando el mundo de la Internet y cuánto está haciendo cambios mentales, cambios actitudinales, porque tenemos que asumir esos retos, somos parte de eso y tenemos que estar también empapados de esa información. Hasta aquí, el docente PT va a encontrar en la plataforma de Cisco archivos, sesiones en Word, PPTs de las mismas clases que ustedes están llevando ahí en online para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan compartir con sus estudiantes. Lo pueden desarrollar ellos de la mejor forma, a través de entrega impresa, USBF, en fin, la estrategia lo asume el docente. ¿Cuál va a ser el beneficio de este convenio? Que la capacitación de los tres cursos está para EPT, CIS y estudiante. En el caso de los directivos solamente van a llevar dos, el de Conect y el de emprendimiento. Además de eso, ¿qué es lo que va a tener? Certificación a todas las personas, a todos los agentes que forman la comunidad educativa, los que están participando, sí, docentes y directivos, y los estudiantes, previamente su aprobación. Para el caso de los estudiantes, como les dije, se va a llevar en forma online, ya en esta semana se está haciendo la primera evaluación de GetConnect con la finalidad de que esto para ayuda de ustedes, por si aún, porque siguen las preguntas. ¿Y cómo inscribo a mis estudiantes? Cuando ustedes realizan la evaluación, se supone que acá de la gente se han mandado el link y toda la información, toda la prueba, ustedes lo instalan, el alumno se va, se ingresa, se registra, eso, y luego ustedes nos van a mandar acá la información, ese es el requisito para nosotros de qué alumno están participando, que por cierto está dirigido para los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria para este año. y luego otro beneficio que está muy sonado es la Creaton Head, que es exposiciones de proyectos de emprendimiento trabajando de forma colaborativa, se estaría dando en dos días, 12 y 13 de noviembre, no recuerdo sábado y domingo, donde van a tener que formar un equipo que más adelante también se les va a explicar en cómo va a realizarse eso. Acá tenemos el esquema con GetConnect, obtener las habilidades básicas de la tecnología que permita competir en el mundo globalizado, el emprendimiento digital, desarrollar habilidades y pensamiento de emprendimiento y la importancia del Internet hacia la interconexión de personas, precios de datos y objetos. Acá tenemos una vista de cómo va a salir el diploma. Estamos viendo, perdón, la certificación porque si contiene una que termina salen evaluados, estamos haciendo una estima que para noviembre deben todos haber pasado y se les genere sus, a través de la plataforma, se les genere su certificación. Repito, siempre y cuando hayan aprobado. Y para la Creaton tienen que haber aprobado los alumnos, haber participado los docentes y el CIS para poder nosotros considerarlo como parte del concurso. Acá vamos a ver el tema de la Creaton. Algunos lineamientos. A ver, la Creaton dice, está dirigido para los alumnos de tercero, cuarto y quinto, apasionados por la tecnología y innovación a través de desarrollo y diversas asociaciones de emprendimiento colgadas en la plataforma de la JEP, lo que les dije, y también el curso Cisco denominado emprendimiento digital. O sea, van a tener que trabajar de la mano ambas, es un fortalecer, como les dije. Ustedes por la plataforma tienen toda la información de emprendimiento, más la parte tecnológica a través de Cisco. ¿Qué va a pasar con esto? Van a ustedes a competir para lo que es el concurso. Este concurso va a tener lo siguiente, ideas más relevantes. Nosotros no queremos, por el factor tiempo, todo y como es su primera, es el lanzamiento a esto, no debe ser el último, va a permitir en ustedes que solamente a través de un equipo formado, como dice acá, de tres estudiantes, un SIS y un profesor de PT, van ustedes a tener que realizar un prototipo, pero partiendo simplemente de la idea, lógico, una idea de que a futuro, si es bien significado, relevante, se pueda poner en práctica o se pueda poner en realizar. Entonces, nosotros para eso, a través de unos videos, videoconferencias que ya empezaron esta semana, martes y jueves, la próxima semana también, martes y jueves, de cuatro a seis, estamos contando con un especialista del tema del Dissing Taking. ¿Qué cosa es el Dissing Taking? Es una metodología para poder a través de etapas, ustedes puedan generar, seleccionar y fortalecer una idea más relevante, más significativa y sobre todo que esté apuntando o al uso o a la creación de la tecnología en mejora de su entorno, de su comunidad, en fin, eso es lo que nosotros y cómo vamos a hacerlo, dónde lo vamos a hacer, van a salir las bases y ahí van a tener bastante ustedes que fortalecer. Yo me adelanto con la finalidad de que ustedes vayan desde ya entrando, motiven, porque repito, ustedes sí, si el docente PT tiene que participar, si lo van a hacer con su estudiante, profesora, yo no lo he desarrollado, solamente ustedes llevan el curso en línea, pero si lo están aplicando a los estudiantes, como muchos lo están haciendo, tienen que, les sugiero que estén partícipes en estas videoconferencias que les va a permitir dar un mejor aclare a lo que tienen que hacer para su concurso. ¿Cuáles son los objetivos de este concurso? Comentar la investigación y el espíritu innovador entre los estudiantes viniendo a la posibilidad de crear soluciones tecnológicas y de alto impacto, fundamental hoy en día, sin dejar de lado también la parte si son de otras regiones, su cultura, en fin, o fortaleciendo a los lugares que tengan por ahí. Promover ese radio y competencias emprendedoras a través de la inmersión del entorno de aprendizaje colaborativo. El desafío está vinculado al desarrollo de soluciones tecnológicas que sean de utilidad para su institución, comunidad o región y que estén orientadas a la solución de un problema o generación de una oportunidad y elevar el nivel de vida de las comunidades en su entorno directo o en su desarrollo sostenible. Este desafío podrá ser resuelto por los equipos ganadores. Ahora, ¿qué va a hacerse en Lima? Van a hacerse dos días mediante el desarrollo de prototipos, aplicaciones tecnológicas o robóticas relevantes y innovadoras con asesoramiento de entidades inmersas en el tema de emprendimiento. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo ahorita. Primero, hacer recordar quiénes participan, ya sea el uno de tercero, cuarto o quinto de secundaria, un docente PT como asesor así como un personal SIA. Además, prioridades, los tres deben haber participado en los cursos virtuales de Cisco. Lo tenemos registrado a través de sus evaluaciones. Participar, para participar los estudiantes deben conformar ya le dije grupos de tres, un docente, un EPT. Sí, por favor, les pido encarecidamente deben ser alumnos y personal de la institución y que sean de la jornada escolar completa 2015. No va a haber otro año. Como están acá registrados, no queremos depurarlos. Pueden tener un trabajo muy significativo, una idea muy significativa, pero si no cumple con estos requisitos, lamentablemente van a ser descalificados. Ya, como les dije, van a salir las bases para que ustedes tengan una noción, solamente de no grosso modo. Cada equipo debe designar a un representante siendo este responsable de todas las comunicaciones entre sus equipos y organizadores. Bien, tiene que ser escalable, es decir, tu prototipo, tu idea, que la idea se multiplica con facilidad y de alto impacto. Quizás, quien sabe, que incluso podemos encontrar mentores que quieran hacer realidad su proyecto. La fecha de entrega de los trabajos es muy posible, es muy posible que sea del 5 al 15. Repito, ya la próxima semana debe salir ya toda la base, todos los lineamientos e indicaciones que ustedes deben cumplir. Momentáneamente tenemos estos premios. Para el primer puesto, 5 laptop, es decir, los tres alumnos, el docente y el FIS. Segundo puesto, 5 tablets. Y el tercero, 5 celulares. Además, tenemos, tenemos que, va a haber cursos, va a haber cursos relacionados, relacionados al tema de cómo, partiendo de una idea, ustedes pueden hacer realidad ese proyecto. Se les va a enseñar, van a recibir cursos que realmente el Ministerio también lo va a asumir así, por eso van a ser dos días, van a recibir con el tema de robótica, van a saber cómo, vamos a entrar, vamos a una entidad, una empresa donde ya no es necesario tener mi tremenda máquina cortadora de madera, de ternopor, no, ahora existen impresoras en 3Ds que pueden hacer su molde y hacer los cortes respectivos y pueden hacer sus famosos prototipos. Sabemos prototipos es algo a lo que va a ser realidad. Las competencias socioemocionales. Cuando hablamos de la competencia socioemocionales estamos hablando, como les dije temprano, de las 5, trabajo operativo, autorregulación, perseverancia, tolerancia y actualidad. Nosotros hemos hecho una escala dentro de la plataforma del Ministerio cómo se va a medir del nivel más débil hasta el nivel avanzado. Acá tenemos un estudio de cómo se ha reportado estudiantes de la jornada escolar completa 2015, cómo se encuentra en ese momento. Acá está por por regiones, vemos que el desarrollo debe, estamos en un 1%, lo que predomina más es el desarrollo satisfactorio, tenemos que apuntar a un desarrollo avanzado, es decir, todas esas competencias, todas esas competencias que tenemos, tenemos que darle mayor fuerza porque tenemos que llegar a ese nivel máximo, el avanzado. ¿Cómo hacer para ingresar? Porque existen docentes que miren, desde junio está para que ingresen y aún no hacen sus evaluaciones. Primero, para ustedes informarles o reforzarles, los únicos que evalúan la parte socioemocional es el docente de PT. Ustedes no son, lo que les pueden es aperturar la página para poder tener acceso a la evaluación. Por ejemplo, a través de la cuenta director, ustedes pueden ingresar, comparte su usuario, su contraseña, ingresan. Una vez que ingresan, van ustedes a darle clic en la evaluación. acá tenemos incluso que la fecha límite fue el día 26 de agosto. Sin embargo, como les dije en momentos anteriores, lo hemos extendido hasta el 19 de octubre para que todos puedan trabajar porque colapsó. A la fecha que estaba ahí, colapsó. Ahora, no esperen el 19 de octubre y nuevamente se recibían llamadas y decían, ¿sabes qué? No puedo ingresar. Dosifiquen su tiempo para que puedan evaluar a los estudiantes. Una vez que entran en evaluación, van a encontrar automáticamente esta opción. Evaluación de competencias, va a aparecer grados, tú elegirás, el profesor va a tener que elegir, solamente va a llenar del salón la sección que le corresponde. Eligen el grado, eligen la sección y automáticamente va a aparecer el listado de los estudiantes. Acá encontramos asistencia, iniciar evaluación y resultado. Acá le damos nosotros un link para qué, para ver todos los criterios de evaluación de cada una de las competencias. ¿Correcto? Acá tenemos, están por bloques, están por bloques y nosotros podemos encontrar en cada una de ellas un conjunto de opciones. Siempre grabando para evitar algún tipo de problema. como les dije temprano también, hablar del tema de emprendimiento es bastante complejo. Hablar de los proyectos, acá hablamos de los proyectos como estrategia. Los proyectos, dice, implica considerar el proyecto que los realizan los estudiantes como una oportunidad para evaluar la construcción de los aprendizajes, obtener, observar y recoger evidencia. Nosotros de un comienzo tenemos que hacer que los estudiantes a través de entrevistas, a través de conversaciones, vean cuál es la necesidad más relevante que ellos consideren darle solución. También de sus intereses que es fundamental. No hagamos, ya la, vamos a hacer tal cosa, vamos a imponer. Ellos tienen que partir. ¿Partiendo de qué? De los conocimientos que ustedes van a darles en las sesiones. Por ejemplo, acá, evaluación de los proyectos. Hay un conjunto de las rúbricas, la ubicación donde se encuentra el tema portafolio fundamental donde los alumnos van a tener primero, repito, como van a trabajar en equipo, van a ir toda su información, todo su material que vaya haciendo semana a semana lo va a tener que guardar para poder hacer un seguimiento y si en el transcurso de ese quehacer hay que retroceder, hay que cambiar, hay que renovar, pues esa es la única constancia que va a tener nuestros estudiantes. Acá está una de las rúbricas para medir qué cosa, la autenticidad, la diversidad académica, aplicación a los aprendizajes. Evaluación del proyecto como producto. ¿Qué implica considerar el proyecto como un producto? Se aplica a finalizar la etapa del proceso productivo. Tenemos nuevamente una rúbrica. Estas rúbricas, repito, lo van a encontrar ustedes dentro de cada sesión de emprendimiento en la jornada escolar completa. Bien, acá vamos a hablar de lo que es el portafolio. Es una estrategia de evaluación que se basa en la recopilación y organización de un conjunto de evidencias en una carpeta, las cuales dan a cuenta el desempeño del estudiante. Acá, ¿cuál va a ser la diferencia entre, porque este es un folder, me van a decir por ahí, me dijeron. Porque este es un folder, un folder puede ser un cuaderno, en fin, de acuerdo a las características de cada colegio, donde los alumnos van a registrar por equipo sus avances, sus cambios, sus evaluaciones de cómo va su proyecto. A eso se refiere. Es clave de la portafolio. Hay criterios, estudiantes, proyectos de emprendimiento, evidencias, todo debe ser ordenado, debe estar clasificado si es posible por fecha, numeraciones, para ver, conforme vaya avanzando, veo, necesito, reajustar algo o cambiar, veré en cuál de las etapas he de dar mi retroceso. Igual, tenemos ciertas características con respecto al portafolio, valor de evidencias diferenciales, la perspectiva, mejora la evidencia, valor del papel del estudiante como emprendedor, gestiona sus conocimientos, ordena, socializa, consigue la evidencia y reguarda de la evidencia. Fase del portafolio, la planeación, el acuerdo de evidencia, la sistematización, la evaluación de las evidencias que se evalúan, las rúbricas, existen, autovalúan, covalúan, y esto se puede dar no solamente en forma lineal esta evaluación, esto puede variar, dependiendo, repito, del avance y del impacto que los estudiantes por grupo puedan obtener, estén obteniendo de su proyecto. Y la fase 6, socialización de las evidencias. ¿Cómo podemos organizar este portafolio? Por diseño de sus presentaciones, evidencia, organización. Es decir, esto que está acá podemos nosotros organizar más porque acá ni un docente va a tener que decirle a tal cosa, cada uno por grupo como va a trabajar diversos proyectos, pues cada uno va a registrar de acuerdo a las características de su trabajo. Bien. Orientaciones para utilizar el portafolio. Los docentes al inicio del año han explicado a sus estudiantes fundamentalmente qué cosa es el portafolio individual. Por lo tanto, hay dos portafolios, serán evaluados, ya, existirán siete portafolios porque estamos indicando que puede ser un equipo de tres, cuatro, eso depende de cada docente. Un proceso importante del uso de portafolios es la retroalimentación de la fecha de trabajo, ¿cierto? Hasta las evaluaciones más sencillas y significativas deben estar administradas porque en un momento ustedes van a decidir, ¿saben qué? Vamos revisando, me parece, no me parece, etcétera, para que vayan depurando y sobre todo este, de participar, participar en ellas y su modificación y su ejecución que se debe realizar. El método, la metodología dice en Teike, que lo que estoy hablando también, que se está dando en martes y jueves de 4 a 6, ustedes se inscriben, soliciten a la JET para poder tener acceso a esta videoconferencia. Las habilidades socioemocionales, tenemos una gama de evaluación de un proyecto. ¿Por qué utilizar esta famosa metodología? La mayoría de las innovaciones han nacido en rigor y la disciplina y de un momento de trabajo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? A ver, vamos a visualizar esto. Vamos a ver, pueden... Vamos a observar un momento esta de video, miren cómo vamos, va evolucionando. Vamos a observar Gracias. 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 A ver, si ustedes consideran en este momento ser compartido, aunque sé que les ha llegado dos CDs, pero si ustedes consideran compartir esto, le solicitan a Robert para que ustedes puedan compartir estos diversos videos que he podido traerles para poder ustedes fortalecer las acciones de clase. No hay ningún problema en ese sentido. Por ejemplo, acá dice, los niños y niñas tienen una creatividad innata y nosotros deberíamos mantener viva esa creatividad y no sería necesario luego tener que enseñarles en el tema del disintaique o el diseño, o un máster u otro postregrado. Entonces, ¿qué cosa quiere decir con esto? El modelo de la metodología disintaique se está dando ya en varias escuelas, desde los primeros grados, partiendo desde siempre desde la idea, desde la creatividad. Podemos nosotros incluso, lo que podemos proyectar, proponer, lo podemos trabajar desde nuestros intereses. Luego lo podemos transformar con la ayuda de los famosos mentores. ¿Quiénes son ellos? Aquellas instituciones, personas que tienen o invierten, se lanzan a poder apoyar para que una idea relevante, significativa, trascendental, en el caso de la creaton, puede ser apuntando a la tecnología, en fin, puedan hacerlo realidad. Lógico, invirtiendo económicamente ellos. Este es uno de los videos más significativos para el tema del disintaique, que sería bueno que lo comporta con los estudiantes y con los docentes. Gracias. 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 Acá estamos viendo todas las fases cuando se lanza un tema de una idea, apartiendo, en este caso hubieron unos chicos, apartiendo de algún tipo de necesidad problemática, ellos empezaron a descubrir. Entonces, ahorita usando el tema de la lluvia de ideas, entonces van a dar a algún tipo de solución con respecto al uso de un cochecito en una tienda comercial. Hay que lanzar las ideas. Ni una idea es mala. Todas son buenas en la medida que luego se busque el punto medio. ¿Ves? Acá están partiendo de una problemática, de una problemática en el aula. van a dar una solución, pero la idea es de que los chicos trabajen en equipos pequeños para que ellos se organicen y vean qué problemática pueden atacar. ici. Gracias. Una vez que se eligió la idea, se buscó un consolidado, viene ahora la idea de prototipar, ¿no? O sea, a través de historias, a través de conversatorios, cómo poder dar una posible solución. O sea, de esa idea, ponerlo en práctica. Se puede ser de un simple papel, como repito, una pequeña, un prototipo puede ser de través de cartón, en fin, hay variedad. Cuando van a ustedes elaborar un prototipo, tampoco no debería requerir mucho tiempo. Por eso, de la cosa más simple y sencilla, pueden ustedes construir una posible solución. Es decir, poner en práctica la idea que ustedes dan para mejorar un mejor servicio, una mejor oportunidad, mejor producto. Gracias. 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 Lian Canva's o modelo de negocio ño es una de las... es una de las técnicas que hoy en día en cualquier entidad pública y privada lo están aplicando. Qué fases pueden realizar para poder ayudar un servicio, un producto en mejora de la calidad. Tengo entendido para que ustedes puedan mejor desarrollarse. Se trabaja a través de una serie de videos porque es el campo. Es como lo que hemos trabajado ahorita con el modelo Design Tank, que es para ideas. Acá estas ideas van a llegar al punto de la ejecución, de la presentación. Y por ende, todo proyecto que se realiza, todo proyecto que se realiza, va a tener de una u otra manera una gran relevancia. Ahora, vamos a ver este pequeño video, pero lo esencial, Lama. El Bridgestone o lluvia de ideas que siempre debe generar, por eso le habla de trabajar cooperativamente o en forma de grupal, porque todos tenemos unas ideas. Primero, tenemos que buscar el perfil del cliente, a dónde queremos apuntar, qué cosa, trabajo del cliente, frustraciones, qué es lo que le incomoda, qué les satisface. Para yo partir de ahí, qué necesidad le puedo creer. Es fundamental, y eso también lo hemos visto, lo pueden ustedes visualizar. Este modelo Canva, o modelo de negocio, lo está dosificado semana a semana, sesión a sesión, en la plataforma de la JED, con el tema del emprendimiento. Nos hemos abocado a los dos. El tema de lo que es el Design Thinking y el de modelo Canva. Cuando hacemos, acá trabajamos por gráficas para poder nosotros desdoblar y organizar mejor qué es lo positivo y negativo de lo que yo supuestamente pueda darle como prioridad, prioridad como solución ante alguna necesidad mía o de mi, en este caso, mi cliente que yo tengo como objetivo. Tenemos que tener en cuenta también que no podemos desde un inicio abarcar una gama de clientes. Tenemos que enfocarnos sobre alguien que tenga cierta afinidad con nosotros o que esté en un grupo más pequeño. Porque cuando se trabaja proyectos de emprendimiento, cuando se saca un producto que no lo definimos bien a qué cliente, a qué grupo va, lógico, podemos en el camino o se trunca o simplemente al ejecutarse, a realizarse, no va a ser tan significativo que ha sido todo un tiempo de inversión inadecuado y no va a tener relevancia correspondiente. ¿Por qué creen ustedes que la Coca-Cola, cuántos años tiene, el producto es el mismo, cómo hace, cómo se está en el mercado? Porque cada cierto periodo su parte de la publicidad es lo que cambia, lo varía, las promociones se realiza. Y así hay tantos productos que sí tienen relevancia, están año tras año, sin embargo, hay también muchos productos que han desaparecido en el camino porque no han llegado, no han definido a qué público deben ellos estar lanzando ese producto. Hablar de la propuesta de valor es cumplir con productos de servicio que alibre justamente esas frustraciones y que permita ser feliz al cliente. Entonces, si nosotros hemos analizado bien, lo repito, bajo esos tres parámetros, qué le gusta, qué le frustra, qué le molesta y qué desearía, vamos a nosotros a dar un buen producto, repito, que puede ser físico, tangible, digital, financiero, en fin, a lo que nosotros querramos apuntar. Bien, compartimos este video para que ustedes lo puedan, sé que les ha llegado también su CD y creo que con todo esto estaríamos cumpliendo con todo lo que se había quedado de una u otra manera sin darle el alcance correspondiente a ustedes. Tengan buenas noches y muchas gracias. Gracias.